Hablamos con el señor Pedro Roja en la calle La Gasca, nuestra primera visita. Estamos aquí el día de Celebrando el Corpus, donde dentro de unos momentos después de la misa se celebrará la procesión. Y que es un día muy bonito, porque bueno, según dice Refranca, hay tres días que brillan más que el sol. Lo va a contar Pedro, que lleva ya, bueno, este altar lleva 50 años, pero él lleva casi los 50. Es todo un artista, además de tener su tienda, pero es un artista, porque lo hace todo. No estaba contando todos los detalles, pero él lo va a hacer desde primera mano. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Qué bonito, ya ha terminado, ¿no? Que me está esperando que pusieran los últimos detalles. Faltaban detalles en el suelo de llevar más tranto, pero bueno, no ha habido nadie que fuese a recogerlo. Y es lo único que le falta, pero vamos por lo demás, ¿no? Pero bueno, esa tradición, ¿no? La comenzasteis prácticamente vosotros, ¿no? Exactamente, yo llevo 47 años montándolo, pero ya habían señoras que lo hacían antes que yo. Lo que pasa es que ahora es mucho más ornamentoso. Antes era lo típico, colgar una colcha de la casa, poner dos candelabros, un centro con flores y ya está. Entonces esto es como mucho más artesanal, porque yo soy muy aficionado a la decoración y todas estas historias de madera y eso me las monto yo y lo pinto también. Entonces es distinto al típico altar de poner un mantel y una cortina y, en fin, yo por lo menos lo veo así. Es una obra de arte, una obra de arte. Esto debería quedar todo el año, vamos, no solamente para el corpus, ¿eh? Porque realmente es digno, es digno de admiración. Pedro, fíjese que estamos aquí, ya mismo dentro de poquito van a cortar las calles y va aquí la procesión, ¿no? Yo decía que es verdad que hay tres días en el año que brilla más que el sol. Ah, sí, por supuesto. Corpus Christi y el día de la ascensión, exactamente. Y además es un día donde la gente venera mucho al Santísimo porque es muy propio, la procesión es muy particular porque van los niños acompañando al Santísimo con sus trajes de primera comunión. Y la gente va en un plan muy fervoroso y, bueno, es una tradición que antes, tú sabes, que se celebraba los jueves, pero no fue por qué historia ocurrió que se está haciendo los domingos. Pero, bueno, la asistencia de la gente es la misma, o sea, que es muy bien. Pero, ¿cuántos altares se montan en San Pedro? ¿Cuántos hay? Pues que yo sepa, hay uno en la plaza, dos, tres, cuatro, cinco, sobre seis o siete. ¿Qué es lo más complicado de hacer este altar? Hombre, el mío es lo más complicado, es que yo, ya sabes que tengo una tienda y no puedo faltar de ella, entonces me dedico a pintar y a fabricar estas cosas por las noches después de salir de la tienda o los domingos. Lo hago con muchísimo gusto, en principio porque los dones que Dios reparte a mí me ha dado el de poder pintar y poder hacer otra cosa y entonces pues lo tengo que poner al servicio de Dios, lógicamente. Ahora vamos a mirar el altar y nos va a gustar estar los detalles para que nuestra cámara grave los detalles que usted nos vaya relatando en este reportaje. A ver, cuéntame, ¿empezamos por la parte de arriba? Sí, no, no, esto es una fuente de color y de riqueza, dado a que la gente lo que pretende, vamos, lo que pretendemos todos es vivir con alegría, pues yo reflejo aquí un colorido, pues muy importante, todo lo relacionado con la naturaleza, se han utilizado colores en los morados que dan un toque como un poco más solemne, pero si se rompe con un colorido de coral, de verdes fuertes y todo eso, para mi gusto, y el amarillo que nos falte, entonces hay mucha luminosidad, claro, y transmite muchísima alegría. Es una bomba de color, como estarás viendo. Bueno, y también vemos que siempre se celebra esta festividad en primavera y vemos las flores que reflejan también, que todavía estamos en primavera, aunque la calor parece vera. Yo, de todas formas, como sabes, ya te he dicho, yo pinto, y soy muy aficionado a pintar flores de toda la vida, y entre otras cosas que yo pienso que un altar con esta referencia, pues los motivos que te piden de adorno son las flores, porque, ¿qué otra cosa va a poner? Yo no sé, aficionado a recordar los altares antiguos con cortinajes e historias de esas, que lo respeto a quien lo haga y me parece, porque aquí ponen algunas cosas de algún altar que son muy bonitos. Lo que pasa es que, bueno, pues yo como, por tener la faceta de la pintura y demás, pues lo hago de esta forma. Bueno, luego también vemos, pues como siempre no puede faltar en un altar, es el pan y el vino, ¿no? O sea, está la jarra, está... Eso es imprescindible, es ahí donde se representa más al Señor, que es la eucaristía, el pan y el vino, lógicamente. Y la encerca, dorada por el sol, no falta detalle, entonces es que no falta detalle. No puede faltar ningún. De verdad, que le damos la enhorabuena por su altar, yo no sé si habrá un premio, pero si se lo hubiese de verdad, yo creo que la recompensa es que la gente lo mire y lo admire, ¿no? Las cosas del Señor no tienen premio, y lo que la gente te diga más o menos, pues habrá quien le guste, habrá quien no, pero si tú pones interés, ilusión en hacerlo, y como te estoy diciendo, si Dios te ha otorgado una facilidad para hacer algo, la tienes que poner a su servicio, y yo lo hago de esa manera con mucho gusto y ya está. Muchísimas gracias, felicidades, que siga usted todos los años, que vendremos, mientras que estemos vivos, si Dios quiere, vendremos aquí a grabarle su harta. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.